Ya despegó el avión, sentí la aceleración Vamos pa' arriba, pa' comenzar otro viaje Traigo listo mi equipaje y a gozar la vida No tengo ningún pendiente, controlado deje el ambiente Allá bajito, para que todos sigan orden Solamente doy la orden y todo listo Esas playas hawaianas, el Caribe y las Bahamas Como disfruto Y también por Nueva York Se pasea este viejón con los boludos Y me amanezco con la banda por las playas de Ensenada Y pa' seguir la parranda nunca se acaba la lana Me pego mis enfiestadas, cada que me da la gana Esa bola de envidiosos, malditos perros están celosos Y eso me gusta Dicen que ando en malos pasos Pues vengan a comprobarlo Y salgan de dudas Soy del mérito Sonora La ciudad de Nabojoa Fue mi cuna Pa' que sepan me llamo Juan Y me apodan el Caimán No se confundan Cuando suena la tambora Con la Real de Sinaloa Me acelero Me gusta la vida alegre Carros nuevos y mujeres Igualito que a mi viejo Siempre le doy gracias a Dios Por la vida que me ha dado Mi familia es lo primero Ya se los he demostrado Mis respetos pa' mi madre Y el Caimán sigue avanzando Oh 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 Música 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 Gracias por ver el video.